... 18 con 36 minutos, 21 grados la temperatura, damos continuidad a las noticias a través de las pantallas de C9N en este día viernes 3 de mayo del 2024. Vean ustedes imágenes del Puente de la Amistad a estas horas, el tránsito lento para ingresar a territorio brasileño. Hay que destacar y recordar que la operación brasileña militar continúa, hay controles aleatorios que son fuertes, firmes y es por eso que hay retraso, la fila es inmensa, hay que tener muchísima paciencia a la hora de cruzar el Puente de la Amistad. Sin embargo, vemos que la historia es diferente cuando hablamos de ingreso a territorio nacional, es decir, al Paraguay. Decíamos 21 grados la temperatura, vamos al desarrollo de las noticias. Hay que hablar de este solitario delincuente que atacó a una anciana que a pesar del paso del tiempo, de los años, sigue trabajando, se sigue esforzando por ser ciudadana de bien. Hablamos con esta persona que también ya forma parte de la tercera edad, que está indignada. Porque un solitario delincuente, sin tener en cuenta esta situación, esta coyuntura de que enfrente le tenía a una señora ya de edad, bueno, no le importó absolutamente nada, fue violento, increpó a la misma y finalmente se alzó con la suma de dos millones de guaraníes que la mujer tenía en ese lugar. El sitio se ubica en el barrio Ciudad Nueva, específicamente sobre la avenida Julio César Riquelme. El solitario delincuente ingresó primeramente, simuló ser cliente y luego ya actuó con muchísima violencia para despojar a la mujer de todo el dinero que tenía consigo. No conforme con llevar dos millones de guaraníes, también se alzó con dos aparatos celulares de alta gama. En este caso, utilizaban justamente por las aplicaciones, decía ella, que tienen estos aparatos para las transacciones. Es decir, carga, recarga y todo lo que uno hace en el día a día para utilizar estos servicios, que hoy día son realmente muy, pero muy básicos. Es decir, la pérdida es aún mayor, dos millones en efectivo y dos aparatos celulares. Indignada, la señora Nidia Villagra dialogó esta tarde con nuestro medio. Temo, no temo, no temo, le dije, no temo, le dije. Y ahí me dijo, espustá, espustá, ahora de manota, de manota, me dijo. Y ahí se fue, agarró la caja, abrió la caja y sacó la plata que había. ¿Cuánto más menos tenía? Y tenía dos millones por ahí. ¿Y cómo agarró la celulares? Y ahí le he visto a alguien que salía ahí de la ladería, un proveedor de helado. Y ahí grité, fuertísimo grité. Y ahí se fue. ¿Cómo tenía? ¿Qué ropa tenía? Tenía buzo negro. ¿Y tenía cuchillo? Tenía cuchillo, parecía una navajita. Ese sacó de acá. Muy rápido actuó. Volando, yo me quedé petrificada porque la violencia que tenía. Si, yo digo que, no sé, si Dios no me protegía, me iba a clavar. Por lo menos no te resististe, ¿verdad? No, no, no me resistí. No me resistí. Pero sí que me agarró de mi brazo. Me agarró y me agarró así. Me parecía que me iba a degollar, ¿verdad? Pero yo estaba tranquila, ¿no? Sí. Acá así me tuvo. Con fuerza, así. La gente cuando te va a ayudar, si es que... Y yo, grité así, ¿verdad? Y ahí el señor miró hacia este lado. Y el otro salió corriendo. Pero ya llevó la plata y los celulares. Mirá un poco los celulares que llevaron... El del lugar que llevaron... De acá llevaron. De acá. Ahí están los celulares y están... Esto son los de recarga. Eso, ese sí no le hizo caso. Esto son los de recarga. Que yo uso para activar. ¿Cuántos celulares por ahí no saben cuánto? Dos llevaron. Dos, sí. Dos llevaron. ¿En qué circulaba el... Ahí, así dejó la caja. Así dejó, llevó todo lo que había. ¿En qué llegó? Si llegó en moto. No, a pie y se pasó. A pie pasó. Sí. No todo puede ser malo en este día. Bueno, recién veíamos el ataque a una señora de la tercera edad. Y ahora vamos a ver la detención de nada más y nada menos que Drácula. ¿Qué andaba haciendo Drácula en este barrio? Bueno, de todo, según las denuncias, se alzaba con todo lo que él encontraba a sus pasos. No perdonaba absolutamente nada. Y los vecinos, evidentemente, ante esta situación ya estaban más que hartos. Esto ocurrió en el kilómetro 8 a Caray, barrio San Juan, de la capital departamental Ciudad del Este. El hombre a quien vemos en imágenes está identificado como Vicente Escobar Ruiz Díaz, de 24 años, sin domicilio fijo, apodado Drácula. Vaya uno a saber por qué Drácula. Pero así lo apodaron. El sujeto registra antecedentes por hurto en grado de tentativa en el año 2019 y hurto agravado en el año 2023. Recién salido de la cárcel. Imagínense, fue puesto a cargo de la policía. Mantenía cansados a todos los vecinos por sus robos. Dijo que él roba porque tiene que entregar a su cómplice. Y este vuelve a vender, a reducir, entiéndase, en el mercado negro para poder comprar sus drogas. Al observar a este sujeto, bien podemos deducir por qué el apodo. Escuchemos lo que mencionaba en ese sentido el director de policía del Alto Paraná. Se produjo la detención de esta persona, de nombre de Vicente Escobar, paraguayo mayor, edad, un conocido de ahí en la zona de ese barrio, donde ya está creando sus obras. Ya tenía varias denuncias, especialmente de robos domiciliarios. Y el día de hoy se pudo aprender a esta persona, ya que tenía varias denuncias. Inclusive tenemos filmaciones donde había entrado en una casa a robar algunos objetos. Y ahora ya está prendido y a disposición de la fiscalía allá. Según los datos, él había salido hace poquito más a la cárcel. Sí, según los datos que estamos manejando, hace poquito, cuestión de días que había salido de la cárcel. Ahora ya está detenido ya otra vez a disposición de la fiscalía que lleva a la causa. Lo que preocupa es que entra un ratito y vuelva a salir. ¿Qué hace su obra en la zona de la comisión? Sí, es una persona muy conocida, donde los vecinos nos acercaron varios videos donde había entrado a robar especialmente los robos domiciliarios de ese barrio. Pero ahora ya está detenido, ya y ojalá que se quede un buen tiempo ya adentro. Pues es una persona bastante competitiva en materia de robos también, comisario. No te digo por la comisaría, si te digo que hay gente que anda así, lo serio. Sí, y la mayoría son como está manifestando, son la gente adicta, la que encuentran, lleva cualquier plantera. Y menos mal, hoy gracias a los vecinos que nos mandaron algunos videos, se les pudo identificar y ya está aprendido. Bueno, la historia es qué pasa después. Muchos dirán, ¿qué pasa a partir de ahora? Desde este momento en adelante, su situación procesal, ida a la cárcel. Y es una gran pregunta, que de distintas aristas vamos a encontrar distintas respuestas, teorías, hechos que se dan en la práctica, pero que forman parte de una triste realidad, donde entra en juego la justicia, la justicia. Ayer no más, un joven que apuñaló, adicto por cierto, a otro joven que estaba bebiendo en una bodega, fue capturado. Tenía frondosos antecedentes y ha venido en ex convicto. Beneficiado, evidentemente, con las famosas medidas alternativas. Por ahí viene la mano. Hay mucho, mucho que hacer y es tarea pendiente, indudablemente, del Estado. Y el gobierno de turno tiene que crear las políticas públicas tendientes a rescatarlos. Y cuando decimos rescatarlos, es tratar de hacer con que puedan restablecer comportamiento social. Es decir, formar parte activa de la sociedad, haciendo el bien en beneficio propio y el de sus familias. Entiéndase la famosa reinserción, palabra muerte, por cierto, en nuestro país. A ver, ¿qué decía Drácula? ¡Gracias en tu mina! ¿Qué leihat? De veo adicto. ¿Es arrepentino? ¿No? ¿Vas a ir allá? ¿Cocina puede ser? ¿Perdad? ¿ Mmmm. ¿Es arrepentido o no? ¿Es arrepentido o no? No es arrepentido. ¿Hay cano? y y y y y y y y 18 con 46 minutos 21 grados la temperatura cambiamos de tema vamos a los casos de dengue siguen reportándose en distintos puntos del departamento del Alto Paraná y zonas críticas dialogamos en ese sentido con el responsable regional del CENEPA cuáles son los números cómo están trabajando la mitigación de los casos las limpiezas que se realizan en base a un convenio con la ITPUI nacional para la incorporación de más funcionarios unos 80 aproximadamente con herramientas con insumos para poder hacer frente a esta realidad es suficiente o no que está pasando porque los casos suman y siguen y hay lugares que ya decía son críticos mucha gente ha pasado mal y sigue pasando mal a consecuencia de esta enfermedad habla el licenciado Aníbal Vález responsable del CENEPA regional y estamos realizando un trabajo conjunto con todas las instituciones tanto gobernación décima región sanitaria la ITPUI nacional que nos está apoyando con todo también y las municipalidades locales CENEPA está en los 22 distritos a través de 8 sectores entonces a través del trabajo coordinado realizamos los índices van bajando van bajando pero seguimos todavía con números importantes en los distritos de Ciudad del Este Hernandarias y Santa Rita también entonces es muy importante de dotar de equipamiento infraestructura a todo este equipo de trabajo a los efectos de que puedan realizar la tarea de la mejor forma posible hoy por ejemplo estamos acá en Santa Rita para entregar una camioneta ya que el sector 6 no cuenta con un vehículo propio de la institución y con esto ellos van a poder realizar una mejor tarea porque no solamente Santa Rita está cubriendo el sector 6 cubre también Naranjal, Iruña y Raúl Peña entonces son cuatro distritos que va a estar siendo asistido por este por esta camioneta que con la con la máquina pesada hace el trabajo de rociado espacial verdad que es muy importante para eliminar los mosquitos transmisores del dengue actualmente cuál es el distrito más comprometido en números ahora mismo ahora mismo en Ciudad del Este verdad por la cantidad poblacional misma verdad que siempre estuvo al frente con los números seguidos Hernandarias y hoy día Santa Rita también verdad porque tenemos una movilización de gente constantemente que van hacia el Brasil y eso ayuda muchísimo para que tengamos mayor cantidad de casos verdad y el clima también que no se presta para nada con estas lluvias se acumulan aguas nuevos criaderos entonces le pedimos a la ciudadanía que destinen diez minutos de su tiempo diario para eliminar los criaderos con esto va a estar ayudando muchísimo para que no se multiplique los criaderos y tengamos menos casos de dengue lo que reporten también situaciones y categórico lo correcto sería que cada ciudadano acuda a los centros asistenciales verdad ahí se le genera una ficha con esa ficha tiene el nombre apellido número de cédula número de teléfono entonces nosotros actuamos en base a fichas para nosotros el ciudadano que no que no se reporta nosotros no podemos adivinar que está enfermo y también tenemos que justificar el uso del vehículo el personal el combustible el insecticida todo porque esos documentos nos respaldan a nosotros para que la contraloría a la hora de controlar encuentre todas las documentaciones entonces es muy importante que el ciudadano no se automedique que vaya a los centros asistenciales para que se genere esa ficha con esa ficha nosotros actuamos y también los centros asistenciales puedan solicitar insumos y medicamentos para tratarlo 18 con 50 minutos vamos a hablar del billetaje electrónico que está vigente ya desde el pasado 29 de abril fuimos en busca de los usuarios del transporte público para ver si están o no de acuerdo si es una modalidad correcta en este caso algunos ya utilizan y refieren que es práctico otro en tanto mencionan que hay buses que todavía no instalaron las máquinas y que va a costar un poco a la gente familiarizarse con este drástico cambio en el formato de pago del precio del pasaje por el servicio del transporte público en ciudad y y y y por el momento no porque justo el colectivo que uso todavía no tiene obra y y digamos que a una vez se cuesta porque hay que comprar verdad y más fácil tener la platita en tu bolsillo y pagar verdad va a costar entonces familiarizarse con eso y yo creo que sí yo creo que sí nosotros cuando estamos todavía muy actualizado en ese sistema mucha persona no puede usar no sabe entonces yo creo que costaría un poquito más 18 con 52 minutos le vamos a mostrar las siguientes imágenes y tiene que ver con el intento intento de robo de un vehículo automotor un automóvil específicamente vean ustedes en imágenes de circuito cerrado lo que pasaba justamente el día de hoy horas de la madrugada y por qué decimos de que la alarma finalmente salvó a este vehículo porque fue así sonó con insistencia y esto hizo con que se abortar al plan un hombre denunció que cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas intentaron alzar intentaron intentaron alzarse con su vehículo sin embargo estos no contaban con que el vehículo tenía alarma al escuchar que disparó el dispositivo de seguridad los delincuentes terminaron huyendo rápidamente de este sitio el hecho ocurrió en el barrio san vicente de paul de ciudad del este en horas de la madrugada de este viernes el propietario del toyota premio de color plata se llama esequiel benítez el mismo dijo que despertó con el sonido de la alarma cual impidió que se llevaran su rodado el mismo estaba estacionado en la vereda frente al edificio donde vive todo quedó registrado en cámaras de circuito cerrado del apartamento donde el mismo está residiendo imagínense esta vez si valió y fue de suma importancia este dispositivo instalado en el vehículo muy bien y cada vez estamos más cerca estamos llegando a la fecha porque este fin de semana vamos a estar todos cocinando más de 700 voluntarios aguardan recibir a más de 10.000 personas en la octava edición de la comilona de teletón la organización prevé 13.000 platos de comidas de todas las colectividades habrá estacionamiento y seguridad para todos decía maría luisa arce coordinadora departamental de la fundación teletón la comilona se llevará a cabo este domingo en el patio de la gobernación del alto paraná ya estamos acá en el patio de la gobernación empezando todo lo que es el armado de cajas de stands estamos ya con un grupo de gente la gente que está armando eso y voluntarios también verdad hoy estuvimos un poco con lluvia pero la lluvia ya para así es que vamos a tener una lindísima comilona la octava edición de la comilona de teletón acá en alto paraná una comilona que la construimos entre todos los altoparanaenses es que es una marca registrada ya el sabor de todos es lo que nos caracteriza así es que vamos a tener comida de todas las colectividades de todos los municipios del alto paraná para que se pueda degustar a buen costo y que la familia pueda venir a disfrutar también vamos a tener show todo lo que es la parte de los shows exactamente talentos altoparanaenses que acá tenemos impresionante talento canto danza y queremos dar la oportunidad al talento altoparanaense verdad que es como digo reitero fantásticos talentos que tenemos acá en la zona la comilona altoparana es pet friendly amiga de las mascotas vamos a tener un grupo de protectores de los derechos de los animales rescate CDE vamos a tener para que las mascotas puedan ser adoptadas verdad y vamos a tener vamos a tener también están de comidas para mascotas así es que un impresionante cantidad de 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 ofertas cuántas personas aproximadamente se les espera y realmente nosotros nosotros creemos que teniendo esas 60 están estamos aumentando la cantidad están 13 más de 13 mil platos eso significa que más de 10 mil personas tengan que comer verdad si bien es cierto esas personas entran y salen pero acá en el predio de la gobernación alrededor de 5 mil personas son las que se quedan se sientan y estos voluntarios que están trabajando para armar las sillas mesas apoyo los están y que esa familia que viene la gente que venga que pueda también ser acompañada por los voluntarios para que puedan tener mesas sillas y cuidando todos los detalles el estacionamiento seguridad también tendremos todo 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 el va tenemos todo la policía municipal de tránsito nos apoya como siempre vamos a tener grupos de contención para cuidar todos los detalles toda la cuestión de seguridad están porque se va se van a trabajar con parrillas con fuego todo eso tenemos en cuenta y ya estamos para el pase entramos en franja horaria de puntos de vistas hoy está el querido diego del otro lado a ver a cara de que a cara de que hoy con el querido diego mira que en una hora se enfrentan el guma y el ciclón de barrio orero por la punta del campeonato tenemos lluvia en casi todo el país y ojalá tengamos lluvia pero lluvia de goles con un ciclón que después arrase con todo en ese lugar en la huerta cómo estás querido diego un abrazo un abrazo hola un abrazo grande querido compañero sí que sea un lindo partido no comparto tus deseos pero sí que sea un lindo partido realmente acá no paró eh con menos intensidad pero pero todo el tiempo es permanente no sé si decir llovizna garúa a esta altura pero permanentemente esto ha sido continuado así que muchísima humedad mucho cuidado también en las calles en las rutas es viernes así que también un poco esa esa recomendación y ni te imaginas bueno habrás visto las cosas al movimiento pero el barrio de la del ciclón repleto repleto de gente y pese al mal tiempo el entusiasmo de la juventud luisito si justamente veíamos eso estamos siguiendo paso a paso el fenómeno de esta chica no de todo lo que puede ella aglutinar es impresionante hay que ser claro en ese sentido y bueno los efectos que todo esto trae consigo no la gente que viajó desde lejos decepcionada aguantó pasó mal la lluvia la tormenta el raudal por poco no les llevó el raudal y bueno hoy quedaron allí firmes para asistir a este evento y muchas cuestiones mucha gente también planteaba el tema del partido que se juega ahí al lado en el arsenio erico en el cancha nacional el enojo de estos dos equipos la mala organización bueno todo un tema indudablemente por eso decía los efectos que trae este evento de magnitud así mismo luis tú sabes que muchísima gente de alto paraná de franco en andarias ciudad del este que se llegó hasta casa bram ustedes y bueno tuvieron que prolongar unos días más la estadía pero bueno realmente en este momento así como ayer no daban las condiciones en este momento puede ser molesto lo que sea el tema de la lluvia pero no es un impedimento para que se pueda desarrollar el show así que vamos a estar atentos a eso también y otra novedad por supuesto en esta noche de viernes que vamos a encontrar algo muy interesante a la gente bueno y vamos a estar muy muy al pendiente de lo que puedan desarrollar ustedes allí en puntos de vista y recuerdo nomás otro evento muy cercano de la olla un artista de nivel que estuvo a punto de suspender también pero no fue por la lluvia ni el raudal ni todo el cuento del fenómeno climático cuando cae el agua sino el calor intenso estuvo a punto de postergarse también ese evento claro que sí recordamos abrazo querido diego abrazo grande buena jornada para ustedes abrazo grande a toda la gente del alto paraná también por supuesto de todo el país ya arrancamos